Hola, soy Machain, bienvenido a mi canal. Este video pertenece al curso taller de estandarización de platillos en el cual estamos llevando a cabo en este momento. No te pierdas ningún tema, ningún módulo, estamos colaborando con el canal Aprende en 5. Te invito a que entres a las listas de reproducción y ahí encontrarás todo el material. Cada semana subimos nuevo video. Si quieres ayudar a un servidor, dale like al video, comenta y sobre todo comparte en tus redes sociales. Hola, soy Héctor García. Voy a colaborar con el Chef Machain en este curso de estandarización de platillos con mi canal de Aprende en 5. Yo voy a enseñarles la parte tecnológica de cómo utilizar las hojas de cálculo y cómo optimizar por medio de fórmulas para que todo lo que se vea en este proceso se pueda hacer de manera más ágil y de manera más rápida. Mi canal se llama Aprende en 5. Te invito a que te suscribas y que continúes viendo todos los videos de este curso. Comenzamos. Continuamos con el tema diseño del menú, cálculo de mermas y rendimientos del módulo 6, parte 3. Mínimo deben de documentar la fotografía final. Yo les estoy poniendo la fotografía del mise en place porque sirve también como orientación y es parte del contenido que yo quiero integrar a mi recetario estándar. Así que aquí les dejo este espacio. Y al final pues el rendimiento que resultó al pesar el producto ya preparado. En este caso vamos a estar pintando de color amarillo estas cuatro celdas. Recuerden que el amarillo identifica las subrecetas de nivel 2 y de color verde las subrecetas de nivel 3. Yo les he puesto un total de 30 filas para que ustedes establezcan aquí su información de las subrecetas. Esto se da, recuerden, una vez que ya hayan procesado cada una de las preparaciones. En este caso, ¿qué vamos a utilizar de apoyo? Tenemos nuestro documento del módulo anterior, documento de apoyo número 1 del módulo 5, donde hicimos el desglose de recetas. Al momento de nosotros estar realizando cada una de las preparaciones, debemos ir contemplando una a una las cantidades, pesarlas, medirlas. Por eso es que yo les integro la foto del mise en place. Porque dentro del mise en place está ya pesado y registrado cada uno de los ingredientes que aquí se mencionan. Si hubo alguna modificación que haya quitado ingredientes, que le haya puesto ingredientes o que haya modificado sus cantidades, todo eso yo ya lo hice aquí en este archivito que todavía sigue siendo un borrador. Si se fijan aquí, yo integré ajo que no tenía, por eso aquí yo lo he marcado de azul. Y una vez preparado, pues yo aquí estuve haciendo mi registro del rendimiento de cada una de las recetas. Que toda esta información del rendimiento la vamos a pasar a este nuevo archivo del módulo 6. Vamos a ver mi archivito, el que le estoy poniendo yo de ejemplo. Aquí estamos en la pestaña de las subrecetas. Vean, yo ya tengo todas mis subrecetas de nivel 2 y nivel 3 que salieron. En este caso tengo un total de 18 subrecetas. Vamos a verlas. De forma ordenada, tal cual estuvimos sacando nuestro desglose. Vaciamos, a excepción de la receta general, vamos vaciando subrecetas. Así se vengan recetas de nivel 2 o ni recetas de nivel 3. Vamos siguiendo el orden de pestaña por pestaña. Es el ordenamiento que tengo aquí. Si se fijan, aquí tengo la subreceta de nivel 2, folio 111, ensalada Capres. Que habíamos visto también en el ejemplo que les estoy compartiendo. Posteriormente tengo la de reducción de balsámico. Vayan viendo el registro. Mis en plaz, producto final y rendimiento. Después tengo una receta de nivel 3 que pertenecía a esta desintegración de la ensalada de Capres. Tenemos aquí el registro, nivel 3, subfolio, salsa pesto, mis en plaz, producto final, rendimiento. Y así cada una de ellas. La crema de calabacita, guarnición de crema de calabacita, aceite rojo, fettuccini con camarones, peperoncino. En este caso, por ahí extravié mis fotos, por eso lo he dejado sin la fotografía. Pero cuiden este detalle para que a ustedes no se les pase ninguna foto. Pasta fresca. Salsa pomodoro. Estofado de osobuco. Espárragos salteados. Polenta. Fondo de res. Nuevamente extravié esta fotografía. El tiramisú. Salsa de frutos rojos. Meats de frutos rojos. Y la panacota. Entonces ya ahí ya tengo la evidencia de todas las preparaciones de mis subrecetas. Y sobre todo, de forma verídica, de forma real, cada uno de sus rendimientos. Recuerden que toda esta información es un paso previo antes de meterlo a la plantilla estandarizada que realizaremos en Excel. Y por último, el paso tres, rendimiento de receta general estándar. Ya realizamos, si se fijan, vamos de abajo hacia arriba. Ya hicimos el registro del proceso de cada producto. Ya lo cocinamos y preparamos todas nuestras subrecetas. Ahora toca hacer el montaje con esas subrecetas y también hacer nuestros registros. Y nuevamente, el proceso correcto para tener información verídica, pues es prepararlo y pesarlo. Punto número uno. Contar con la losa y o equipo necesario para el montaje. Si ya estamos predisponiendo que el montaje de esta ensalada va a ser en un plato semiprofundo, de color blanco, con tales características, de preferencia ya contar con ese plato, para que toda información que de ahí obtengamos nos pueda ser útil para otras cosas más, como los displays, publicidad, el propio recetario estándar y demás. El bosquejo que previamente diseñamos, ese que hicimos a lápiz, es solamente una guía para el montaje, con una previsualización de lo que nosotros queríamos montar y podemos hacerlo tal cual, o si en el momento vemos algún inconveniente y es necesario aplicar un cambio, lo podemos realizar. Pero ya no estamos a ciegas, ya tenemos una base, un fundamento. Número tres, pesar el producto para tener una guía del montaje y proporciones. De igual forma, estamos en un proceso de estandarización. Eso no quiere decir que el restaurante de forma habitual, cada vez que sirva un plato, va a tener una báscula bajo, así como lo vamos a ver ahorita. No, en el proceso de estandarización hacemos un preregistro de todos los componentes, nos quedamos con la proporción ya grabada y cuando hagamos réplica de ese plato, ya sabemos qué es la cantidad y con qué cucharón servimos para servir el mismo estándar y agilizar nuestro servicio. Y por último, importante nuevamente, tomar foto del resultado final. Y como ahorita ya estamos hablando de platillos montados, tomamos tres fotografías que nos van a servir para diferentes fines. Una fotografía a cero grados, como lo habíamos comentado anteriormente, que va al nivel del plato, recuerden su transportador. Otra fotografía de 45 grados, que sería la vista que tiene el comensal del platillo en la mesa. Y otro a 90 grados, que sería una toma completamente aérea, donde vemos toda la distribución del plato. Y pues bueno, vayamos a ver el ejemplo, la aplicación que yo le di en este paso 3 al menú que yo estoy desarrollando. Y por ahí les traigo un contenido de fotos y videos de toda la preparación que realicé para fines de entregarles en este módulo, producto real, información real, verídica. Para el montaje de este plato, que tiene que tener un promedio de peso de 300 gramos, integraremos ensalada caprés 300 gramos, reducción de balsámico 10 gramos, y albahaca en hojas 5 piezas. ¡Suscríbete al canal! En esta segunda entrada, también de 300 gramos, integraremos crema de calabacita 200 mililitros, guarnición de la crema 100 gramos, aceite rojo 5 mililitros, y reducción de balsámico 5 mililitros, con hojas de albahaca 3 piezas. ¡Suscríbete al canal! En nuestro primer plato fuerte, que tendrá un peso de 400 gramos, integraremos petuccini con camarones 380 gramos, salsa pesto 20 mililitros, peperoncino 3 gramos, queso parmesano rallado 20 gramos, y 3 piezas de hoja de albahaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestro segundo plato fuerte, con un peso total de 400 gramos, integraremos 300 gramos de estofado de osobuco, 50 gramos de espárragos salteados, y 50 gramos de polenta. Decoramos con una pieza de rama de romero. ¡Suscríbete al canal! En el primer postre que tendrá un peso total de 200 gramos integraremos 160 gramos de tiramisú, 150 mililitros de salsa de frutos rojos, 20 gramos de mix de frutos rojos y hojas de menta. En nuestro segundo postre que también tendrá un peso de 200 gramos integraremos dos piezas de panna cotta, un promedio de 150 gramos, salsa de frutos rojos 20 mililitros, mix de frutos rojos 50 gramos y hojas de menta. Y por último, como lo vieron en el video, vamos a integrar la información de la receta general aquí en la última pestaña. En este caso estamos desarrollando seis platillos, por lo tanto van a ver como quedamos seis recetas generales. Yo aquí les estoy poniendo nuevamente el primer campo de ejemplificación. Estoy siguiendo la distinción de color que habíamos marcado para la receta general, que en este caso era blanco, así que por eso se encuentra en color blanco. Tenemos a la ejemplificación el número uno de estas seis recetas. Categoría pertenece a la entrada, es nivel uno de la receta general estándar, con el folio 1-1, nombre de la receta capresa la grilla. El rendimiento ya saben que rinden estas que yo se las he estipulado en 300 gramos. Y aquí hacemos el registro de nuestras tres fotografías. A cero grados, 45 grados y 90 grados. Vamos a ver mi ejemplificación. Aquí tengo mis seis platillos ya desarrollados. Vamos a realizar el análisis de cada uno de ellos. Aquí está mi segunda entrada, el folio 1-2, la crema de zucchini, también 300 gramos y sus tres fotografías. Luego mi primer plato fuerte, igual pertenece al nivel uno, receta general estándar, es el petuccini rosso aiganberry de 400 gramos, al igual que mi segundo plato fuerte que tiene que pesar, 400 gramos. Aquí está su folio, sus tres fotografías con el ángulo correcto. Y por último mis dos postres que ambos tienen un peso de 200 gramos. En este caso el tiramisú de la nona, aquí están las fotografías y por último la panacota de la casa. Así que ahora les corresponde a ustedes hacer el vaciado de todo su menú en este archivito del módulo 6, documento de apoyo 1. Que se los recuerdo, se los dejo en la caja descriptiva para que solamente metan la información. Espero y que el módulo les haya gustado y también espero que todo el resto del curso les esté gustando y que cuando lo apliquen en sus establecimientos pues van a ver las bondades y los beneficios que van a lograr con ello. Y pues para terminar es momento de dejarles la tarea. ¿Qué van a realizar? Menciona aquí el ejercicio. Realiza las pruebas de mermas y rendimientos del menú que tú estás diseñando en este curso. ¿Se acuerdan que desde el módulo anterior estamos con el diseño de un menú de 6 platillos? Ok, pues ahí en ese menú le vamos a dar secuencia. Encuentra, como se los comenté, en la descripción del video el archivo de Excel que te servirá para plasmar la información que desarrollarás. Pueden descargarlo y en él utilizarlo para vaciar su información. Y por favor, regálenme un like si les está gustando estos videos. Y sobre todo me ayudaría mucho que compartieran la información, los videos, en sus redes sociales para llegar a más personas. Si lo hacen, si me ayudan en esa parte, pongan el hashtag Curso de Costos Chef Machain y se los estaré muy agradecido. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Espero y que te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas y no te pierdas todo nuestro contenido. Tenemos video nuevo cada semana alimentando nuestro curso de cocina profesional. Si quieres ayudar a un servidor, dale like al video, comenta y sobre todo comparte en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!